Buenas tardes, mi nombre es José Hernando Valle, soy profesor de la Escuela Primaria de Narciso Mendoza. Me parece muy apropiado este tipo de proyectos que hace, de invitar a los alumnos que conozcan nuestro patrimonio cultural, natural, que hay en nuestro estado de Chihuahua. Nosotros lo vemos en el salón de clases, pero ellos ya lo pueden ver un poquito mejor con este tipo de museos, donde se enseñan las diferentes culturas que hay en nuestro estado, la sierra, cómo está, los patrimonios naturales como son la casquera basaseal, la cultura paquillín y las diferentes cosas que hay en el museo. Me pareció muy bueno el proyecto, ya que esto ayuda a que los alumnos reafirmen sus conocimientos que van acudiendo desde el tercer año hasta el sexto año. Esto les ayuda mucho a aquellos argentinos en este tipo de conocimientos y les ayuda para que tengan más amor por nuestro estado de Chihuahua. Gracias. Gracias.